Está con nosotros, siempre es un gusto recibirlo, Abel Arteaga, el ingeniero Abel Arteaga, subsecretario de Educación Superior y Media Superior de la SEC, que sin duda lo están buscando ya en su oficina porque es un número muy ocupado, pero bueno. Abel, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnoldo, una disculpa, pero sí, efectivamente ya estamos por aquí nuevamente visitándote. Muchas gracias por darnos el espacio y podernos dirigir a tu teleaudiencia. Tienes un evento próximamente para canalizar, orientar a los jóvenes que luego, ante la oferta nueva de carreras, ante la oferta nueva de opciones, bachilleratos con modalidades terminales, etc., esto a menudo genera un estrés y una confusión en los jóvenes, ¿no? Sí, fíjate que este evento es un evento muy padre, que estamos ahí conjuntando esfuerzos, obviamente el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, de lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico y una institución, una AC, con los cuales estamos creando un espacio que se llama Espacio Elige, donde durante tres días estaremos exponiendo a los chicos, tanto los que están por terminar la secundaria como los que están por terminar el bachillerato, a una serie de actividades que les pueden ayudar a tomar mejores decisiones respecto a su futuro, ya sea al ingresar a la prepa, qué tipo de prepa, qué áreas son las que traen de mayor interés o incluso dónde tienen mayores talentos para que los chicos se vayan, vamos orientando hacia la oferta. Y desde la secundaria puedes ir pensando ya en la posibilidad de una carrera. Así es. Porque el bachillerato tiene mucho que ver con lo que vas a elegir, ¿no? Definitivamente. Hay áreas del bachillerato general o incluso los bachilleratos tecnológicos que te pueden ir perfilando hacia tu área de interés. Y todo esto se innova lo que se venía ofertando, como son las muestras profesoráficas tradicionales, a través de la participación de expertos, de interventores educativos que estarán, desde que llegan los chicos, si no traen proyecto de vida, ayudándolos de una manera muy lúdica a construir su proyecto de vida. ¿Qué hace diferente el IGE a las ferias profesiográficas del pasado? Bueno, la exposición que tienen de entrada a poder trabajar su proyecto de vida, a poder tener test de orientación vocacional en los cuales, aparte, los jóvenes podrán interactuar con psicólogos, con psicopedagogos, expertos, que les podrán ayudar a interpretar los test y poder tener una mejor decisión de qué, de información respecto a los programas en los cuales pueden incursionar. Otra parte importante es que, a diferencia de una muestra profesiográfica, donde a veces es un tema de marketing de quién trae más recursos para promover... Yo te iba a decir, las escuelas quieren captar como clientela y eso puede chocar con la orientación a los jóvenes de sus instituciones. Exacto. Aquí prácticamente es un tema por colorimetría, van a estar las áreas afines a las que el chico le interesa, por colores y van a estar las distintas ofertas públicas y privadas en esos espacios y estarán dando información relacionada con esa área en especial. Pero también lo interesante es que los chicos podrán tener charlas ya muy dirigidas con expertos de las empresas que nos estarán también apoyando para dar algunas pláticas, incluso compartir experiencias laborales de ciertos perfiles e incluso las propias empresas también nos están abriendo la posibilidad de poder desplazar a los chicos de aquí del Poliform, desplazarlos a sus plantas para que conozcan los procesos en vivo. Entonces, creo que ese matiz que le estamos dando va a ayudar mucho tanto a los chavos que van a ingresar a prepa como a los que van a ingresar a universidad a tomar mejores decisiones. Y son todas las modalidades, modalidades escolarizadas, no escolarizadas, capacitación para el trabajo, lo que es la educación en línea. Son tres días, del 18 al 20, aquí en Poliforum León. Esperamos una participación de cuatro mil quinientos jóvenes de la región que estarán acompañándonos durante estos tres días. ¿No valdría la pena luego esto repetirlo en otras partes del Estado? Sí, bueno, este es un ejercicio que nos lleva... Se concentrará mucho en León y las zonas aledañas a León, ¿no? Sí, es un ejercicio que nos lleva... El puro León te llena ese evento con cuatro mil o más. Fácil, sí, sí. La verdad es que este es un... Hicimos una prueba piloto el año pasado, en pequeño, en el tecnológico de Roque en Celaya. Esta prueba ya es un poco más grande, donde estamos todavía afinando algunos detalles. Pero en el plan de gobierno traemos el compromiso de celebrar una feria estatal vocacional. Pero queremos darle estos elementos de valor que creo que ayudan mucho más al joven a discernir sobre su futuro y a tomar mejores decisiones de su carrera. El uso de plataformas tecnológicas, interactivas, para que un foro virtual que pueda estar funcionando todo el año y accesible desde cualquier lugar, ¿no sería viable también? Bueno, tenemos el Atlas de la Educación, están en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y en el Atlas, ahí también precisamente tenemos ese espacio, ellos pueden ver qué tipo de... Ah, un elemento importante, qué tipo de apoyos educativos pueden encontrar, becas federales, estatales, en un solo espacio. También lo vamos a tener físicamente, pero en el portal que tenemos del Atlas de la Educación, tenemos toda la oferta, tenemos también la posibilidad de aplicar test vocacionales. Lo estamos replicando tanto en la parte de la plataforma. ¿Atlas educativos? Atlas de la Educación. De la Educación. De Guanajuato. Y ahí van a ver tanto la oferta de bachillerato. Amigable para que... Totalmente y muy intuitivo, la verdad es que es por... A lo mejor podemos verlo un poco en la página de la CEG. Sí, sí, claro. ¿El Atlas de la Educación? Se llama Atlas de la Educación. Y creo que ese elemento también nos ayuda a que los chicos, incluso en este caso específico del espacio Elige, estamos trabajando desde días antes, desde semanas antes, con los orientadores vocacionales y con los tutores en las escuelas para que los chicos ya vayan al espacio Elige preparados y sensibilizados sobre la información que van a tener. También está abierto a los padres de familia que quieran acompañar a sus hijos para que les puedan... y les puedan orientar y les puedan dar alguna opinión respecto a lo que van a ver ahí. A veces están confundidos los papás como los hijos. Así es. Oye, Abel, una pregunta que me surge. Tenemos una oferta de carreras nuevas, ¿no? Así es. Desde, no sé, robótica, mecánica, pero también chef, también cuestiones de relaciones con el mercado, técnica muy especializada, etcétera. ¿Quién hace un diagnóstico de qué tipo de profesionistas están haciendo falta, dónde hay nichos de mercado interesantes y cuáles profesiones podrían estar ya saturadas? ¿Hay un estudio que hace? Sí, sí, lo trabajamos obviamente desde la COEPES, donde estamos prácticamente representadas todas las instituciones de educación superior, en el CESTEJ, que también son las que tienen corte de tipo tecnológico. Y en esos espacios se discute precisamente sobre la pertinencia, ahí participa Desarrollo Económico en estas mesas y se ve precisamente cómo está el tema de la oferta y la demanda. Definitivamente, si vemos que se aperturaron los nuevos campos, que casi todos traen un alto componente de las carreras nuevas, de nueva generación de ingeniería. Ingeniería, automotriz y cosas. Y vemos el crecimiento que traemos en la matrícula en estas áreas, es muy importante. O sea, se va viendo que sí está teniendo impacto la apertura de estas carreras, que aparte son muy pertinentes y muy necesarias para el desarrollo tecnológico, no solamente del sector automotriz, sino el desarrollo que necesita el Estado en los distintos ámbitos, en el agroindustrial, en la parte de textil, piel y moda, o en la parte de cosmetología y farmacéutica, que son de los sectores más pujantes, vamos a llamarlo, del Estado. Luego, hemos estado muy orientados a este tipo de carreras técnicas y hay otra parte importante, no sé, hacen falta psicólogos, hacen falta trabajadores sociales, hacen falta antropólogos. Definitivamente, yo creo que el tema de la formación integral y la formación humana sigue siendo un elemento muy relevante. Sin embargo, algo de lo que se carecía y también de lo que hoy en día es una oportunidad para Guanajuato es el tema del empleo, pero el empleo que se está generando requiere de perfiles técnicos, de perfiles de las áreas de ingeniería y por eso es por lo que estamos impulsando, que también tradicionalmente estaba mucho más cargada la matrícula de la educación superior hacia las áreas humanísticas, hacia las áreas de la salud y menos hacia las partes, hacia las áreas de ingeniería. Había un déficit. Se está nivelando y sí se está monitoreando permanentemente la oferta y la demanda, incluso en algunos planteles estamos o en algunas instituciones haciendo procesos de cancelación, creación de carreras, precisamente para no saturar y más bien para atender la necesidad que se está generando derivado precisamente de cómo va el vocacionamiento industrial de las zonas. Bueno, y luego el gran cuello de botella que tenemos en la educación será el bachillerato, el nivel medio superior que es el que te va a dar la salida hacia las diferentes carreras y ya se volvió constitucional y obligatorio que hasta ahí llega la educación considerada básica. Así es, ya ahora con la reforma constitucional a partir de ya y hay una fecha fatal que es el 2022 en la que se habla de la obligatoriedad del bachillerato. Y para ello nosotros como Estado también nos hemos propuesto no solamente ampliar y elevar los niveles de cobertura en el sistema escolarizado, sino recientemente el señor gobernador lanzó el programa que se llama Prepa para Todos y es un programa que busca reinsertar a jóvenes, adultos hoy que tienen vida laboral y que en algún momento tuvieron que truncar su proceso de formación, ya sea no accediendo a la educación media superior yéndose directamente al mundo laboral o bien que estando en el bachillerato tuvieron que abandonarlo. Entonces, a través de esta modalidad de Prepa para Todos que opera con Prepa abierta, las personas podrán reinsertarse y entre nueve y doce meses alguien que incluso no haya accedido a la educación media superior puede cursar a través de asesorías, no es un tema de escolarización, sino más bien reciben asesorías y van presentando sus módulos, son 22 exámenes. Había un esquema anterior que era una especie de bachillerato abierto, como una secundaria abierta, ¿esto agrega ventajas? ¿Cómo lo están conceptualizando la Prepa para Todos? Se innova, de entrada se disminuye la cantidad de materias y se regula a través del marco curricular común de la educación media. Se moderniza un poco el programa. Ahora es por competencias también dentro del marco. Se disminuye de 33 a 22 evaluaciones para lograr acreditar el bachillerato. Pero en curso eso estará bien preparado. Sí, desarrolla las competencias del marco curricular común que están establecidas en cualquier bachillerato y son competencias tanto para la vida como para el trabajo. Y lo importante es que el tiempo que se le tiene que invertir no te limita, o sea, puedes de hecho seguir con tu compromiso laboral, pero también atendiendo las asesorías. Este programa involucra a la sociedad porque involucra a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil para acercar incluso dentro de la misma empresa lo que las empresas van a facilitar son sus espacios para que su propio personal pueda recibir allí asesoría. Eso nos lo cierra un poco a quienes están trabajando y puede haber otro universo de gente que ahora sí que estudian y trabajan. Tenemos los centros de asesoría, tanto los propios de la Secretaría de Educación, pero también los centros de asesoría social y algunos centros de asesoría particulares que brindan esos servicios a la población en general. Incluso algunas empresas están aperturando no solamente la posibilidad de atender a su personal contratado, sino a sus familias, a sus hijos, a sus padres en actividades de fin de semana. Entonces, eso lo está haciendo muy interesante y creo que va a generar una sinergia muy padre. Aquí es la invitación a toda la sociedad. Yo creo que todos conocemos a alguien que no terminó su prepa o que no pudo llegar a la prepa y hoy en día es una realidad que lo pueden hacer con estos apoyos que da el gobierno del Estado, pues prácticamente no tendrán costo para la población el poder acceder y sacar su certificado. ¿Prácticamente es que hay un costo chico, pequeño? El costo lo financia el gobierno del Estado y las empresas o las organizaciones de la sociedad civil que se están sumando con nosotros para lo que es brindar a su asesoría. Para el usario no tiene costo, la evaluación, si reprueban un examen, tienen que pagar su segunda oportunidad. Ahí sí el costo es de 57 pesos. Oye, competencias como matemáticas o manejo del español, que son en las que nos hemos visto débiles todavía en los últimos exámenes, ¿quedan bien atendidas con este esquema de prepa para todos? Están considerados, es parte también de la currícula que está establecida, pero aquí lo interesante es los materiales, los contenidos que también tienen a disposición tanto en la plataforma, los elementos de evaluación que les permiten tener confianza o generar confianza a la hora de afrontar un proceso real de evaluación que les permite diagnosticarse, saber qué áreas de oportunidad tienen, van a los contenidos o van con el asesor. Tenemos la plataforma en línea que también se les brinda asesoría a través de la propia plataforma y de esa forma los estudiantes de prepa abierta reciben la orientación para ir avanzando, la motivación, el seguimiento también a través de todo el esquema que se preparó para el programa prepa para todos. A diferencia de lo que es prepa abierta, que antes podrías llegar y pasar años en terminar, aquí el acompañamiento, la motivación que van a recibir y sobre todo la orientación va a ser determinante para que puedan concluir en ese periodo. Está arrancando apenas. Sí, estamos prácticamente… ¿Cuándo podría evaluarse cómo está funcionando el sistema? Yo creo que las metas que traemos de inscripción son un referente. La idea es llegar a 15 mil personas por año. Ahorita ya traemos arriba de 3 mil registrados. Estamos prácticamente a días de haber iniciado, por lo tanto, vemos muy motivante el hecho de que hay buena aceptación. Se están celebrando convenios con municipios, con dependencias de gobierno, con empresas que están aperturando no solamente sus espacios, sino prácticamente dicen, sabes qué, yo concurro contigo, yo le pago la mitad, tú págale la mitad a mis trabajadores, pero dame les acceso a todos. En ese tipo de esquemas creo que como sociedad es la vía en la que vamos a poder avanzar más rápido. Esto es importante, nos ayuda a las metas de cobertura porque también hay un segmento de jóvenes que a lo mejor abandonaron sus estudios hace un año, hace dos años, que todavía son considerados dentro de la estadística oficial para las metas de cobertura. Como si estuvieran en la escuela. Así es. Y entonces ellos… es un segmento importante, pero cualquier persona podrá tener acceso a terminar su prepa a través de este programa. La meta, como te lo comento, son 15 mil personas anuales. Los fines del 2016 estaremos en posibilidad ya de medir esto. Sí, sí, y seguramente estaremos aquí compartiendo la currícula, ustedes mismos en la serie. Bueno, lo que es la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Bachillerato, tiene lo que es el modelo de prepa abierta. La Secretaría Federal. Ajá, pero nosotros prácticamente hicimos una reingeniería de lo que era el servicio de prepa abierta aquí en Guanajuato, tecnificamos, sistematizamos… Recreción. Capacitamos, así es. Es ahorita, digo, no tengo un referente de que otros estados estén trabajando este esquema. Estamos prácticamente mandando la evaluación a un proceso en el que la transparencia respecto al tema de la evaluación y la objetividad, pues prácticamente está asegurada a través precisamente de los sistemas, de los controles que se están utilizando. Entonces, verdaderamente alguien que curse y apruebe los módulos es porque verdaderamente tiene las competencias para poderlo acreditar. ¿Qué nos dice la cifra de 15 mil? ¿De qué tamaño es el rezago en este momento? Yo daba el dato, la cifra, la verdad es que cuando te diga el número a lo mejor vas así, híjole, pues… Que no le van a hacer cosquillas. No le van a hacer cosquillas porque en realidad… Entonces, digamos, jóvenes que debieron haber ya terminado su bachillerato o mayores de la edad y que no lo tengan concluido, ¿hay una cuantificación? La población mayor de 18 años que tenemos en Guanajuato, que no tiene prepa, estamos del orden de 1.8 millones de personas. Ahí hay, bueno, ya ancianos, gente avanzada… Así es. El objetivo sería que… La población económicamente activa es alrededor de 1.2, 1.3 millones. Pero usted sería entre los jóvenes entre 20 y 30, digamos. Así es. Fuertemente es el área que queremos atender o el nicho que queremos atender. Sin embargo, está abierto el programa para cualquier persona que quiera retomar sus estudios de preparatoria. Con esto, pues, prácticamente de aquí al 2018 estaríamos logrando cerca de 50 mil, 60 mil gentes atendidas ya certificadas a través de este programa. Es imposible abatir el rezao construyendo escuelas o con escuelas privadas tampoco, doctor. Sí, sí, es presencialmente y en aulas. Sin embargo, lo que el señor gobernador señaló muy bien es que estamos creando un programa que lo vamos a dejar lo suficientemente consolidado, porque esto es al 2018, pero la obligatoria está al 2022. Entonces, es una plataforma que si se potencia… y es un tema transeccional, o sea, no es un tema que lo veamos simplemente de término de administración, sino queremos dejar las bases para que haya condiciones para que realmente se pueda impulsar un asunto de esta naturaleza y que cuando llegue el escenario de que se mida ahora sí el rezago educativo a partir de la gente que no tenga el bachillerato, pues que no nos impacten los indicadores de todo tipo, los indicadores de bienestar social, los indicadores… porque todo un componente importante siempre es el tema educativo, el nivel educativo. Y creo que a través de esta plataforma se sientan las bases para que se pueda aspirar a que Guanajuato tenga un mayor nivel educativo en su población y que impacte obviamente en la dinámica social y económica del Estado. A ver, pues muchas gracias. Estamos detenidos de lo que pasa ahí. Gracias nuevamente por daros el espacio. Tanto un trepo para todos, como en el IGE, que ya sería… El IGE del 18 al 20, muy importante. ¿Onde la próxima semana? La próxima semana. Esperamos ahí padres de familia, esperamos estudiantes, son bienvenidos y sobre todo que lo aprovechen. Creo que es… Poliforum León. Poliforum León. Y jornadas todo el día. Todo el día estadio. Es… ¿qué días? Mércoles, jueves y viernes. Mércoles, jueves y viernes. Mércoles, jueves y viernes. Muy bien. Estamos plenitísimos. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, Arron. Siempre un gusto obtener una visión clara del panorama educativo y datos, cifras concretas a través de funcionarios como el subsecretario Abel Arteaga, responsable de Educación Superior y Media Superior. Vamos a continuar.